Por otra parte, pues sí, aquí es donde sí, una falla aquí del ciudadano gobernador, porque le habíamos pedido también una patrulla para el municipio. Le digo, pues una patrulla, pues buena falta hace a la comunidad, a los de la policía. Bueno, a eso quisiera pedirle al ciudadano gobernador Salomón Jara, para que a través de él instruya indicaciones a la licenciada Karina Barón Ortiz, que es de la Secretaría Ejecutiva, para que para la brevedad posible pudieran echarnos la mano. Pues así de eso. Ayer, 21 de septiembre, tuve la oportunidad de estar allá en San Pablo de la Tau, donde vino el presidente de la República, el licenciado Manuel López Obrador, en su última gira. Venía también la electa presidenta, Claudia Sheinbaum, donde yo también le entregué otra vez ese nuevo oficio a ellos. El día 21 de marzo del presente año también tuve el gusto de participar cuando vino en el octavo. Entregué también un oficio y me lo recibió con puño y letra. Recibido y me lo recibió. Entonces anexé, le saqué copias, lo anexé, nuevamente lo giré al presidente, con atención a Claudia Sheinbaum, nuestra... La presidenta hoy electa. Sí, electa. Entonces, esto sí, quería darle un gran favor a nuestro ciudadano gobernador, a quien corresponda para que tome en carta en este asunto. Una comunidad que está pidiendo un apoyo del gobierno es porque lo necesita. De verdad, créanme que es porque la necesidad que tenemos un pueblo, por eso es que estamos tocando puertas al gobierno, por eso es que estamos pidiendo el apoyo, pero nos están saliendo con la traba de que tienes que... Bueno, en fin, con los de la policía. Pero yo creo que no es tanto así o no sé cuáles son los lineamientos del gobierno, pero de todos modos no vamos a quitar el dedo del renglón. Nos queda todavía un par de meses, octubre, noviembre, pues sería hasta el último día de diciembre vamos a estar insistiendo. Ojalá que haya una respuesta satisfatoria a nuestra necesidad. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.